¿Cómo se vuelve usted productor de plátano? Yo me he dedicado a la política siempre, pero quiero hacer política con honestidad. Por lo tanto, de algo tenía que vivir mi familia, de algo tenía que vivir yo mismo. Y entonces fue en donde yo decidí solicitar un crédito bancario y con eso se compró el terreno, con eso se estableció la plantación. Y estamos produciendo. Se consolida de parte, de pasar de una empresa familiar a una empresa ya establecida con certificaciones internacionales y con una capacidad de exportación. Se consolida teniendo una visión de innovación, de incremento de tecnología, como ahora lo estamos haciendo, porque a 30 años de distancia de cuando fue creada esta plantación, la hemos modernizado totalmente. Pues sabemos que la empresa cuenta con el mejor estándar de calidad y me encantaría conocer todo el proceso. Claro que sí, Mara. Con mucho gusto les invitamos. E invitamos además a todos los paisanos que vengan a visitar esta plantación y vamos para allá a ver la parte del empaque, a ver la parte de la comercialización, la parte de la exportación. Perfecto. Con mucho gusto. En agropecuaria tropical, nosotros tenemos básicamente 90% de producto de exportación. Estamos cuidando el medio ambiente, la menor cantidad posible de agroquímicos y que haya un respeto a la naturaleza. Tenemos certificaciones internacionales que nos permiten estar en cualquier supermercado. Esa es nuestra meta y eso es lo que estamos haciendo día a día desde Teapa a Tabasco. ¡Gracias!